CIGC, Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana horizontes, que inicia ya. Gracias amigos, gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace más de dieciocho años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos participar libre, abierta y educadamente como nos enseñaron siempre y como ustedes se conducen siempre. En este espacio usted puede opinar libre y abiertamente. De lo que se trata es, aquí nadie le está diciendo que tiene que pensar igual que este servidor o que el equipo de Horizontes o el invitado. No, aquí más bien promovemos la participación ciudadana. Nos encanta, nos gusta y, desde luego, respetamos, respetamos a las personas que piensan diferente a nosotros. Es así, es así como, como se genera opinión. Ese cuento de que ahora todos tenemos que pensar iguales, porque si no nos dicen canallas o si no nos dicen sumisos, ni lo uno ni lo otro. Tengamos criterio propio. Usted, querida amiga, usted, estimado amigo, tiene su opinión y su opinión es de respeto. Nosotros la recibimos con mucho cariño y con mucho respeto a través de la línea de WhatsApp, que se la vamos a dar una vez más. Si no la tiene, agrégalo para que pueda participar conforme avance el tema. Igualmente hace sus reportes de sintonía. El WhatsApp nuestro, agréguelo a sus contactos. WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Repito, WhatsApp programa Horizontes, 83414142, para que usted pueda opinar libre, abierta y educadamente, conforme avance el tema del día de hoy. Les repito que ustedes nos escuchan a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, en cualquier país del mundo, en cualquier rincón, donde quiera que usted esté, solamente accese nuestra página de Facebook, que es muy sencilla, facebook.com, barra inclinada, programa radialhorizontes, facebook.com, barra inclinada, programa radialhorizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego le da click a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, amigos, hoy vamos con la segunda parte, no nos alcanzó el tiempo hoy, hace ocho días, con el licenciado Marco Vadilla Chavarría, quien le agradecemos mucho su disposición de acompañarnos, y de ayudarnos a entender estos temas de migración, migración y extranjería, retardo en sus procesos y trámites. Nos acompaña el abogado y consultor migratorio, exdirector de migración y extranjería, el licenciado Marco Vadilla Chavarría. Hoy vamos con la parte dos. Quiero hacer, este, enviarle un saludo a toda la gente de migración y extranjería, que sabemos que están ahí emperillados, empezando por el señor ministro Mario Zamora Cordero, que siempre está atento a lo que se dice acá en Horizontes, igualmente, igualmente, este, allá en Zapote, que nos dicen que nos están monitoreando, magnífico, bendita la hora que escuchan este programa, porque así, aquello que hay que corregir, se corrige. Aquí no estamos diciendo que las cosas son negras de por vida o blancas de por vida. No, nada es bueno de por vida o malo de por vida. Las cosas se van deteriorando, los trámites, los procesos se pueden mejorar todos los días en aras de brindar el mejor de los servicios, de ser más eficientes y de que Costa Rica sea un país donde dé gusto visitarlo. Un país donde el extranjero que venga acá se sienta que llegó a un país con los máximos de eficiencia, donde es respetado, donde no tiene que hacer una fila de dos horas y media, tres horas, para poder llegar al país, o que cuando va a salir del país, también tenga que hacer esas filas interminables. No, no, no. Mejoremos el servicio. Aquí, este, quiero hacer la observación porque algunas personas de migración, que tenemos muy buenos amigos y amigas, nos decían, qué fuerte estuvo el programa. Bueno, es que cuando hay que corregir las cosas, se dicen. Las decimos con respeto, pero hay que decirlas. Ahora, la pregunta está, desde migración y extranjería, aquellas cosas que hay que mejorar, como el retardo en procesos y trámites, hay aportes. Usted, amiga funcionaria, usted, amigo funcionario de migración y extranjería, usted ha ido a hablar a la jefatura y decirle, jefe, vea, esto estamos haciéndolo de X o Y manera. Estamos durando 45 minutos, una hora. Traigo una sugerencia, ¿qué le parece si lo hacemos de esta plataforma y tardaríamos solamente 15 minutos? Estamos mejorando. Magnífico, implementémoslo. Es eso, es el sacudirse la mente. Muchas veces el trillo y las rutinas nos llegan a la rodilla o más allá de la rodilla, me decía un profesor a mí que nunca se me olvidó esa frase. Me decía, Edgar, tenga cuidado, las rutinas o las zonas de confort hacen que usted camine todos los días por el mismo sendero, todos los días por el mismo sendero y no vuelve a ver que hay mejores oportunidades, que hay cosas para corregir, para superarse y para mejorar todos los días. Bueno, ese es el trillo que muchas veces nos llega a todos a la cintura y sigue subiendo y llega a la parte umbilical y nos llega al pecho, etcétera, etcétera. Esa es la rutina que queremos romper esos esquemas. Entonces aquí no se trata de señalar y decir, ah, es que todos los empleados de migración son malos. Jamás, jamás diríamos eso, ni nuestro invitado lo dijo, ni nosotros tampoco. Pero eso sí, que los empleados trabajadores de migración están en la obligación de aportar y dar el mejor de los servicios, eso sí lo decimos y que quede bien grabado. Aporten, mejoren, y si hay una jefatura que no se mueva, no importa, nos llaman discretamente aquí a Horizontes a través del WhatsApp 83414142 y nosotros empezamos a mover la rama. Por eso les decía y empecé este programa diciéndoles que me encanta y me agrada que don Jorge Rodríguez vive el ministro de Comunicación e Información de la República, allá en Zapote están monitoreando el programa, igualmente don Mario Zamora Cordero, ministro del ramo de Seguridad Pública, Migración y Extranjería, y los compañeros y compañeras de migración. ¿Por qué? Porque todos juntos, sin estarnos señalando como culpables, tenemos una oportunidad para mejorar. Veamos esto como una oportunidad para mejorar, si ya las cosas están bien, ok, pero yo creo que siempre se puede mejorar, pero aportemos. No nos metamos en esa zona de Cafor, ah, qué pereza, veo qué mal Horizontes, nos dijeron que, de que estamos con retardo en procesos y trámites, y me vuelvo a sentar en la galleta para utilizar la expresión del presidente. No, no se sienten en la galleta, aportemos, abramos la mente, lleguemos a las jefaturas, y repito, si una jefatura es la que está trazando todo y se para la manguera, nos llaman a nosotros, nosotros hacemos el programa, empezamos a mover la rama, y cuando esto llega a Zapote, como dice el presidente actual, don Rodrigo Chávez, el que no está en la jugada, se tiene que ir, y punto. Así es que aquí no hay nadie que esté sembrado con, con superbondes, valga el comercial. Licenciado Marco Bahía Charriat, quería hacer esta, esta, este inicio, este comentario de inicio, porque, este, hay algunas personas que son muy hipersensibles, pero a una de esas personas que me llamó, yo le decía, mira, decime una cosa, cuánto tenés vos de trabajar en migración, Jake Edgar, como 18 años, y le digo, y que has mejorado vos, ahora que estás en una posición muy interesante, y has estado en esas posiciones también. De ahí, es que aquí es muy difícil eso, ah, de ahí, entonces, ¿qué quiere que diga en el programa? Ah, este, hablé con un amigo que tiene 18 años, pero él dice que es que es muy difícil mejorar las cosas. No, mire, se lo dije a mi amigo y lo voy a decir públicamente, obviamente voy a omitir el nombre de él. Si ese comentario le llegara directamente a don Mario Zamora, o al presidente de la república, todos sabemos que sería su nombre exhibido, y de una vez puesto para la casa, el próximo miércoles en la siguiente conferencia de prensa. Así es que mejor, todo el mundo a trabajar, dando el mejor de los servicios, como buenos costarricenses, y listo el asunto. Ahora sí, licenciado Marco Bahía Echavría, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda parte. Muy buenos días, Edgar, que ha atinado su su comentario. Como siempre, muy honrado de estar en este programa tan escuchado, ¿verdad? Saludos a los oyentes regulares de Horizontes, a a los colegas que nos escuchan, en especial a los colegas de la Comisión Migratoria del Colegio de Abogados y Abogadas, en la cual tengo el el honor de pertenecer, y saludos a los ex compañeros de la dirección de migración, a los extranjeros y nacionales en general que les interesa el tema y que nos escuchen. Bueno, la semana pasada les conversé acerca del eco que había generado un video que subí en redes sociales que identifique como una alerta de atención al problema migratorio que tiene el país, que nos afecta de alguna manera a todos, principalmente a los extranjeros y a los profesionales en derecho que manejamos la materia. Muy particularmente, pero muy objetivamente también referí la tardanza que esto significaba en la regularización de extranjeros en esa institución, específicamente en el área extranjería. Y comentamos acerca de la iniciativa anunciada recientemente por parte de la institución de resolver una presa de seis mil expedientes de inversionistas, rendistas y empresarios. Lo que también yo aseguré y señalé que no resolvía el problema de fondo, aunque era loable, ¿verdad? Todo al final se resumió en falta de recursos, procedimientos acertados, que se arrastraban desde hace muchos años y que indique que el problema tiene que abordarse como una necesidad estratégica por parte del Estado. Nunca me referí a personas, no me referí a no deje nombres, no señalé culpables, dije que esto era una obligación de atención por parte del Estado. Yo esperaba tener para hoy las últimas estadísticas de población extranjera en Costa Rica, migración, que voy a darme las, pero bueno, parece que me las van a dar hasta la otra semana. Yo quería hacer un análisis de la carga migratoria que tiene el país en términos concretos, con cifras específicas, sin especulaciones ligeras, ¿verdad? Sin embargo, no va a ser sino hasta la otra semana que me tendría esos datos. Por lo tanto, traigo, quiero traer aspectos muy importantes para explicar en el contexto que nos interesa en este programa. Bueno, resulta que a raíz del último programa recibí muchos mensajes favorables, pero una persona me indicó que también existían aspectos positivos que no se mencionaban nunca de migración. Y le dije yo a esta persona que eso era una constante en la función pública siempre, y más que todo en la dirección de migración, donde ya yo estuve, ¿verdad?, donde los problemas destacan y los aspectos positivos se ven empacados. Pues entonces, bueno, siguiendo la tónica del programa anterior, en esta segunda parte quisiera destacar en lo que recuerdo algunos aspectos favorables de la dirección general de migración, que pasan inadvertidos, pero que por justicia y objetividad profesional no deben quedar escondidos, ¿verdad? Una de las gestiones administrativas que yo que destaco siempre y que me interesa y me gusta mucho es el trámite de naturalizaciones de extranjeros. Ese es un trámite diferente que se realiza ante el registro civil, adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando un extranjero desea regularizarse debe acudir a la Dirección General de Migración, pero cuando un extranjero quiere obtener la nacionalidad costarricense, que es algo mucho más trascendente, entonces acude a la Oficina de Educación y Naturalizaciones del Registro Civil, por medio de una gestión de naturalización. Son dos procesos diferentes, por supuesto, y se rigen por normas diferentes. Asimismo, ambos procesos no tienen la misma cantidad de aplicantes, aunque los dos atienden extranjeros, las proporciones de cada uno son muy diferentes. Bueno, aunque la Oficina de Opciones y Naturalizaciones ha enfrentado una gran demanda de sus procesos, esos procesos también se han multiplicado, ¿verdad?, en los últimos años, como se ha multiplicado la demanda de servicios a nivel general. Pero estos procesos son muy ordenados y salvo a las secciones, las gestiones de naturalización se respetan términos más o menos de 10 meses, poquito más, un poquito menos. A mí me encanta trabajar con esta dinámica de naturalizaciones. Bueno, en mi traje profesional me tocó escuchar hace unos cinco años a funcionarios de la Oficina de Opciones y Naturalizaciones sobre la posible implementación de una gestión digital para recibir gestiones de naturalización. Y eso me pareció excelente y hasta lo hice público en mi página de Facebook en ese entonces. Bueno, sin embargo, con la llegada de la pandemia en 2020, después de que un grupo de abogados iniciamos una campaña de protesta por el cierre casi absoluto de la Regresión General de Migración, allá entre 2020 y 2021, en aquel momento la institución nos sorprendió con la implementación de un proceso digital conocido como trámite ya, que se dio en concurrencia con RACSA. ¿Qué sucedió entonces? Que la Dirección General de Migración se le adelantó al registro civil en cuanto a este procedimiento. Pese a ser un proceso que salió a la tabla, porque por la presión que ejercimos varios abogados, vale la pena describirlo y reconocerle sus partes positivas. Este proceso digital trámite ya no está diseñado para todas las categorías migratorias y a muchos abogados no les gusta utilizarlo, según me he dado cuenta. Yo mismo en principio tuve mis dudas, pero debo reconocer que este es un instrumento ideal que tiene la Dirección General de Migración, pero también que debe mejorarse. Me consta que la institución está en un proceso de actualización de este proceso, valga la redundancia, al menos eso me han dicho. En estos dos últimos años yo he atendido también varios casos de extranjeros que se vieron afectados por algunas inconsistencias de este procedimiento, y entiendo que el año pasado también trabajaron, hubo algunos problemas con este sistema, pero entiendo que se está trabajando al respecto para mejorarlo. Considero entonces que la Dirección General de Migración debe promover más efectivamente esta modalidad que es muy favorable y que permite un canal más de gestión, sin necesidad de tener que abarrotar las oficinas centrales de la institución. Otra cosa importante es que el registro civil recientemente nos anunció que para octubre de 2025 los ciudadanos costarricenses vamos a disponer de una cédula digital que vamos a poder utilizar por medio de nuestros celulares. Pues bien, resulta que la Dirección General de Migración ya había implementado una cédula digital en 2023 para los extranjeros, con código QR. Esta tiene los mismos efectos del documento físico y pone al país en avanguardia de los documentos seguros en el ámbito regional e internacional. Aquí sé, ya esto lo había aplicado antes de que lo haga el registro civil, lo ha aplicado la Dirección de Migración. Son cosas que no se hacen, pero son importantes de destacar. Hay que darlas a conocer definitivamente. Y ahí, ahí, este, vea que interesante, don Marco, y disculpe que lo interrumpa. Licenciado Marco Valle de Chavria, lo da a conocer usted, pero, este, falta mucha comunicación por parte de la oficina de prensa, y no me refiero a la actual necesariamente, sino en todo momento. Ese asunto de los periodistas de las instituciones que tienen esas rutinas, vuelvo a los trillos, a la gente que siempre hacen más de lo mismo. Lo que hacen es mandar un comunicado a prensa. Estimados colegas, adjunto información de vital importancia, punto. Y cuando el jerarca les pregunta, ¿se está comunicándose con la prensa? Es que no sale nada. Ah, sí, claro, ya mandamos más de 960 correos. Eso se va para spam. No tienen la cortesía de llamar a un medio y decirle, mire, ahí le estoy enviando una información que de acuerdo al perfil de su programa, de acuerdo a los oyentes de ustedes, me parece que es importante. Pongo a disposición la institución y los jerarcas para que en el momento que usted lo considera oportuno, lleguen a su programa a dar una explicación. Es que ese es el trabajo de un periodista, y no estos periodistas de rutina, que mandan y mandan y mandan y mandan y mandan y mandan y todo se va a spam, 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 y a las cuatro de la tarde cogen el bolso, se van para la casa y tranquilos, misión cumplida. Falta mucho comunicación, y yo le agradezco a usted, licenciado Marco bella charrea, y aquí, ojo, aquí me está respondiendo Don Mario Zamora Cordero en este momento, con una información que le acabamos de enviar, y está escuchándolo, y realmente para Don Mario Zamora Cordero y para la gente de migración, a ver, que se pellizque la gente de prensa, empiecen realmente a contactar los medios como tiene que ser, y los medios estamos abiertos a darle los espacios, pero de ahí no podemos irlos a acosar, a perseguirlos entre sodas, y cafecitos, y todas esas cosas para que nos den, para que nos den la información, entonces, salganse de la rutina, hagan un trabajo más eficiente, y se van a dar cuenta que así como lo hace el licenciado Marco bella charrea, exponiendo las cosas buenas que también se han hecho, desde migración y extranjería, se podrían hacer, pero lamentablemente, viene alguien de afuera hacerlo, porque la gente de adentro, la rutina se los come. Continúe Don Marco bella charrea. No, así es, definitivamente estoy de acuerdo con usted, no se ha, no se le ha dado una publicidad, no se le ha dado una verdadera publicidad a estos aspectos positivos, por ejemplo, lo que fue el asunto del, del, la categoría temporal, categoría especial temporal, esa categoría estaba diseñada para 90 mil personas, y solamente aplicaron 10 mil, me parece que se quedó, le quedó debiendo el gobierno, me parece, bueno, la institución o el gobierno, ¿verdad? En esto, este, este asunto tan importante como el, 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 la situación del, de trámite ya, estamos, este sistema tampoco se está, se está explicando, se está indicando, ¿ah? Bueno, hay otro importante, ni qué decir, del, del pasaporte biométrico, tan importante, implementado desde dos mil veintidós, este es un proceso que no crea que se lo inventaron ahora, no, ese proceso viene desde hace más de veinte años, y ahí debo destacar la participación activa de la funcionaria Rosibel Vargas y su equipo de trabajo, esto viene, lo veníamos viendo, además, desde que yo estaba director, me recuerdo, con, con, con aspectos importantes, yo sé que se han reportado retrasos en la entrega por haber aumentado la demanda del pasaporte, pues tiene, tiene elementos tecnológicos de punta que nos ponen avanzada en la región, yo entendía hace algunos años que el pasaporte biométrico en la región solamente lo tenía Honduras, es un pasaporte con más de sesenta medidas de seguridad, con un chip encriptado, que viene con toda la información personal y que, diríamos, no sé si, si será infalible, infalible, pero dice que no permite alteración y falsificación, y ahora el asunto es que todos los costalicenses quieren tenerlo, entonces por eso ha implicado un aumento en la demanda, ¿verdad? Bueno, uno de los, uno de los trámites que también se manejan mejor en migración son los atinentes a la ventanilla del registro de empresas. Este procedimiento le otorga un trámite preferencial a compañías de cierto nivel, que tienen un alto flujo de gerentes, ejecutivos y y personal técnico extranjero en Costa Rica. Para ello, las compañías interesadas tienen que registrarse primero cumpliendo con una serie de requisitos señalados por reglamento y la regularización de sus empleados tienen un tratamiento sumario y privilegiado. Y estas empresas se clasifican en siete categorías y se rigen por un reglamento de registro de empresas. Es el decreto treinta y seis cinco setenta y seis G cómex, que fue publicado el veinte de mayo de dos mil once. Yo particularmente puedo indicar que esta gestión representa el trapito dominar de de la dirección de migración y aunque los plazos de resolución ha aumentado un poquito por la por el incremento en la cantidad de trabajo general que tiene migración. Estas empresas de alto nivel tienen un canal idóneo para gestionar esos trámites sin una sin una demora extrema. Es importante referir que estos empresarios, más bien que los empresarios que se indicaron el reciente plan de atención a los seis mil casos pendientes no se refieren a esta modalidad. Esta modalidad es una modalidad privilegiada, sino aquella solicitud de empresarios que se conocen en la vía ordinaria y no privilegiada del registro de empresas. Bueno, también existen otros tratos preferenciales para otras entidades como las religiosas y muy importante el tratamiento de entidades deportivas los días viernes reciben una gestión preferencial para para sus permisos, principalmente para los futbolistas extranjeros, aunque no tienen una regulación reglamentaria particular como el registro de empresas. Ahora, algo muy importante, si es destacar elementos positivos y aspectos novedosos, propiamente en la plataforma de servicios, bueno, eso no es tanto lo novedoso, esta oficina, me refiero a una oficina conocida como Ventanilla del Colegio de Abogados, que está ahí en la plataforma de servicios, no es tan novedosa, más bien tiene varios años y atiende a los colegas de una manera muy sobresaliente. Esta gestión es atendida por dos excelentes funcionarios por medio de un convenio que existe entre la dirección de migración y colegio. Y este convenio venció el año pasado, pero está por firmarse la renovación. Yo reconozco en este recurso una oportunidad que tenemos los abogados para llevar, gestionar citas por medio de la página web de migración, independientemente de las citas, también ahora se refuerza a la plataforma de servicios cuando tenemos que presentar algún documento, podemos acudir a esa ventanilla y los abogados que no tengan citas previstas pueden hacerlo también y llegan y les atienden. Yo aprovecho este medio para instar a los abogados y colegas que no han utilizado este recurso a que lo hagan. Ahora sí, la noticia importante, y hablando del Colegio de Abogados y Abogadas, y hablando de buenas noticias, me dijeron, me señalaron por parte de la comisión migratoria de este colegio, en la cual yo muy honrosamente formo parte desde hace años, una noticia muy importante. Esta comisión está cabezada por la licenciada Laura Echavarría, y con participación de un selecto grupo de destacados colegas, nos hemos reunido varias veces con las autoridades de migración, presentando alternativas de solución concretas que ya constan por lo escrito. Y aquí cabe destacar que la anterior directora de migración, lo llamarle en Luna, nos atendió varias veces personalmente. Eso lo quiero destacar. Pero la noticia más reciente y favorable que me señalan de esta comisión me fue comunicada ayer, y se trata de una reunión que fue sostenida entre representantes del Colegio de Abogados y Abogadas, con representantes de Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior, que es parte de una dinámica que quiere optimizar procesos y deshacer cuello de botella en trámites administrativos en algunas instituciones oficiales. Hay varias áreas. Pues bien, el área de migración es una de ellas, no se escapa, y está orientada a formalizar un convenio de Procomer con la Dirección de Migración específicamente, para buscar líneas de simplificación de trámites. Eso es lo más importante. Eso es importantísimo para los inversionistas y los multinacionales, ¿verdad? Hay muchos inversionistas que a título personal vienen, y hay funcionarios, yo hablaba el otro día, y lo puse de ejemplo, de un funcionario de una multinacional muy, muy grande a nivel mundial, creo que puede estar entre las primeras diez empresas del mundo, que no se pudo quedar en Costa Rica, porque el trámite fue tan engorroso que lo que hacía él era salir cada tres meses o cada dos meses y medio que sus viajes se lo permitían, pero eso lo obligaba a él también, después del programa, yo le mandé el programa que habíamos hecho, porque la verdad es que pude transar una bonita amistad con él. Hoy día se encuentra en España, trabajando siempre para esa compañía, y me decía, agregue también para la próxima, que eso me obligaba a tener que sacar a mis tres hijos, a mi esposa, tenía que estarla sacando también del país, porque estaban en situación irregular, entonces vea usted qué tedioso, qué problemático se vuelve, al final, esa compañía, lo que dijo fue, no, es fulano de tal, entonces mejor se va de Costa Rica, y lo trasladaron a la sede de ellos allá en España, para que dé servicios desde Europa, pero, qué problema cuando los trámites son tan lentos, que no le permiten a estas compañías traer funcionarios que vienen con los ánimos de hacer crecer a Costa Rica, en sus plantas, en sus producciones y los servicios que dan para el mundo desde Costa Rica. Continúe, don Marco. Sí, no, ya lo creo, claro, este, estos escollos nos, nos, nos dejan muy mal parados. Claro. Ante la imagen internacional. Los detalles de este, de esto que les acabo de anunciar, ya van a ser dados a conocer próximamente, yo prefiero no, no, no orientarme en eso, porque todavía no están. Sí, cómo no. Están, están configurándose, y tratándose de búsqueda de soluciones prácticas por medio del Estado, me parece que esta iniciativa, por parte del Ministerio de Comercio Exterior, en consorcio con el Colegio de Abogados, se presenta en un momento álgido y oportuno. Maravilloso, maravilloso. Y parece que hay soluciones, soluciones acertadas en términos de simplificación con efectos a corto plazo, que es lo importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a largo plazo un montón de cosas, y estratégicamente, pero con las situaciones de este tipo, es muy importante, ¿verdad? La política migratoria integral, nos dice por acá, desde Nueva York, el buen amigo Mario Arias, que siempre está atento al programa Horizontes desde allá, desde el frío de Nueva York, dice la política migratoria integral 2024, 2034, se oficializó desde el mes de marzo. La transparencia y la comunicación abierta son fundamentales para mantener la confianza y el apoyo de los ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales. ¿Qué opinión le merece a usted esta política migratoria integral 2024, 2034? Yo no la he revisado honestamente, lo que me encontré fue un documento, me parece, de 71 páginas, que trae aspectos muy parecidos, se dieron en consorcio con, eso se da en el seno del Consejo Nacional de Migración, con participación de una gran cantidad de organizaciones, grupos, entidades de diferentes sectores, pero lo que yo puedo decirle por lo pronto es que ahí no le dieron participación a las cámaras, ni a las representaciones de empresarios, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo que puedo ver hasta ahora, tendría que revisar ese documento y tal vez podríamos hacer un programa solo para revisar esa política migratoria integral. ¿Cómo no? Esa política parece que no trae ningún aspecto referido a estas categorías VIP que hemos hablado, inversionistas, dentistas, pensionados y otros, ¿verdad? Eso es lo que yo lo podría decir por lo pronto, ¿verdad? Bueno, muy bien, permítame, me dice el compañero de cabina que hay que ir a un momentito a la cabina para unos consejos de interés. Hoy estamos hablando con el licenciado Marco Vadilla Chavarria, abogado y consultor migratorio, exdirector de migración y extranjería, estamos en la segunda parte, hoy hace ocho días fue la primera parte del programa, migración y extranjería, retardo en sus procesos y trámites. Y yo le agrego ahora, después de haber recibido algunos comentarios, bueno, y veamos a ver la creatividad de los funcionarios de migración y extranjería para ver cómo se contribuye a que este retardo ya no sea retardo y los procesos y trámites sean los mínimos todos los días para dar el mejor de los servicios y la mejor imagen, tanto internacional como nacionalmente. Vamos a la pausa y retornamos aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Como he comentado en algún momento, mi afición por la lectura inició con cosas muy simples, como revistas de Superman y Batman, luego cuentos de Green, hasta que llegué a Julio Verne y Emilio Saljari, que me hicieron viajar por mares, cuevas, por la luna y el fondo del mar, presenciar combates de piratas y huir de cazadores de cabelleras, todo sin salir de mi humilde barrio, que sólo me permitió conocer el mar cuando cursaba quinto grado en visita de un día a Punta Arenas. Esto lo menciono porque me duele tanto que no se le esté motivando a nuestra juventud, el amor y la costumbre por la lectura, que desarrolle la imaginación y le sería de gran ayuda en su edad adulta. La lectura me alejó de muchos males, porque muchas veces preferí reunirme con los personajes que mencioné antes que con quienes deambulaban calles. Esta reflexión surgió porque una hija, recordando lo contado, me llegó con un libro de Emilio Salgari, y en el primer párrafo decía que el tigre de Malasia, pirata muy reconocido, tuvo que hacer tal o cual cosa, y ahí quedé enganchado. Obvio que me lo volví a leer en un día por su sencilla prosa, y ni recordaba la trama, pero me hizo ver que seis décadas después, igual despertó en mí la misma sensación de apego al libro. Cómo me encantaría que nuestros jóvenes se vieran motivados a cambiar ese repetitivo juego que los amarra a un programa enlatado por un libro que lleve sus mentes a libres viajes fantásticos por la vía del desarrollo mental. Recuerde que al WhatsApp 714-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 714-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Te decor textiles. Te decor textiles. Una empresa cien por ciento nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra, y para pantalones. Te decor textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro o visita nuestra página web en tdecorcr.com. Tdecor textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Sabes? Ya que nos dieron una bonificación por resultados, voy a invertirla en la bolsa de valores. Ajá. ¿Y no te da miedo perder la plata? No, ¿por qué? Si la información que necesitas para invertir, como los estados financieros y hasta las calificaciones de riesgo de las empresas, todo está disponible al público en el sitio web de Sujeval, para una mayor transparencia para los inversionistas del mercado de valores. Sujeval, sin valores no hay mercado. WhatsApp, programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos, retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Gracias a todos los amigos y amigas que están participando a través de la línea de WhatsApp ocho tres cuatro uno cuatro uno cuatro dos. Dice por acá, vamos a ver, dice por acá, vamos a ver, dice por acá, Ana Rita, Ana Rita dice, buenos días, amigos de Horizontes. Migración tiene que mejorar en mucho, los trámites son eternos y y y todavía se siguen dando la asunto, el asunto de los gavilanes, en las afueras, cuando uno llega, hay gente que le dice, no haga fila, no haga fila, yo le hago el trámite, mire usted, yo no sabía que todavía se daba eso, ahora usted nos va a decir, don Marco, si usted que tal vez visita las instalaciones, todavía se da eso. Dicen a Rita que desde afuera le ofrecen los trámites, no haga fila, no haga fila, yo le hago todo, deme los papelitos y todo, bueno, ahí también que no sea una estafa porque también le da los documentos y la plata y se le fue, vamos a ver ahora qué nos dice don Marco. Buenas, hay un problema de lo que lo vi ahora, todo es eh citas para atrasar el que lo vivía ahora con migración, todos son citas para atrasar el avance, nos dice por acá, otro por acá, eh vamos a ver, aquí en Costa Rica debería conformarse un consejo de seguridad por ministros anteriores para asesorar y ayudar al ministro del ramo, una paladita no caería mal como, como, como otras, con otras cabezas pensantes, nos dice M. Fuentes, gracias M. Fuentes. Edgar El Tocayo, no sé si ya lo leí, dice de Pérez Celedón, eh, es todo un viacruz, es una migración, desde que usted llega todo es un atraso, son malas caras, son malos olores, eso es una institución que realmente debería de ser revisada, no sé si es por falta de entusiasmo, por por la rutina que ustedes dicen, o por falta de dinero, ok. Bueno, ahí les está dando el beneficio de la duda. Dice, eh, hola, buenos días, gracias por el programa, soy Rafael desde San Carlos, quiero preguntarle, yo me casé hace un mes y quiero arreglarme documentación en Costa Rica, ¿dónde me puedo dirigir? Eh, vamos a ver si don Rafael es costarricense o no es costarricense, seguramente no es costarricense, que nos aclare don Rafael del diecinueve sesenta, si es costarricense o no es costarricense, y si se casó usted con una costarricense, eso me imagino que por ahí va el asunto. Eh, ya veo que ya está escribiendo, vamos a ver, ah, dice, no, soy mexicano y me casé con una costarricense, ahora don Marco le puede decir dónde realizar los trámites, y si no, nosotros con mucho gusto le podemos dar después ya, porque me lo están pidiendo, don Marco, eh, yo sé que a ustedes los abogados no les gusta que uno dé el número telefónico, porque por cuestiones de de principios, de ética, y hasta por elegancia, diría yo, la gente dice, no, es que pareciera que yo me estoy haciendo publicidad, pero si me piden su número telefónico, pregunto, don Marco, lo puedo dar, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok. Por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias, ahora yo le voy a hacer llegar a este señor el número telefónico. Eh, don Marco, ahí ha hecho arriba, bueno, aquí hay muchas situaciones, y realmente quiero hacer evidente una aquí, este, que nos dice don Gerardo Mora, eh, de la seccional ANEP, Policía Profesional de Migración, dice que, dice, la ley de migración en su artículo treinta y tres, indica que las personas extranjeras tendrán la obligación de egresar del país cuando es el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria. Toda estancia irregular en el territorio de costalicencia hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa a migración equivalente a cien dólares en moneda estadounidense por cada estancia irregular en el país o en su defecto se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de permanencia irregular. Y nos dice don Gerardo que, este, dice, a raíz de la pandemia del COVID, la Dirección General de Migración echó para atrás el cobro de la multa a los cien dólares y los extranjeros con estancia irregular en nuestro país, que comenzaría a regir el veintiuno de abril, que comenzó a regir el veintiuno de abril del dos mil veinte. Ya estamos cuatro años de esa suspensión y pasó la pandemia y siguen sin cobrarse la la multa, la multa, y la Policía Profesional de Migración necesita recursos, atentamente, Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la seccional ANEP, eh, Policía Profesional de Migración. Don Marco, un comentario al respecto. Sí, claro. Bueno, con esto de las multas, eh, en la ley ochenta y siete, sesenta y cuatro, cuando comenzó hace veinticuatro años, en el artículo treinta y seis, señala ese asunto de las multas. Sin embargo, desde hace, en los últimos gobiernos, eh, se han referido impedimentos de corte técnico para ejecutar el cobro de esas multas de manera efectiva. O sea, en los últimos veinticuatro años, desde que salió la ley actual, que yo indico que ya cometí, hizo su, tuvo, ya tuvo su cometido, que debemos plantear otra ley. Bueno, esta ley, eh, esa, esa multa del artículo treinta y tres no se ha realizado, no se ha implementado. Resulta que cuando salió la ley, eh, hubo un transitorio uno, que decía que, eh, ese transitorio se iba a destinar siete mil millones de colones para el desarrollo y mejoramiento de dicha dirección, en términos de vigilancia, control, integración de personas, y todas estas cuestiones de logística que eran importantes, ahí se tenía que implementar este asunto para poner las multas. ¿Qué es lo que ha dicho, qué es lo que han dicho las últimas, eh, administraciones? Que, eh, no se puede realizar ese cobro porque hay problemas de limitación de recursos. Por ejemplo, para cobrar esas multas habría que poner, eh, ¿cómo lo cobra usted? O sea, la, 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 la sanción dice cien dólares por mes, por mes sobrepasado. Cuando una persona está, o sea, se le haya pasado, se le haya vencido su su turismo, o bien le correspondiera renovar una condición migratoria y no lo hiciera. Y entonces tuviera una vía, en una vía de, de irregularidad. Eh, no digo ilegalidad porque hay algunas personas que no le gusta, que digan que son ilegales, entonces le dicen irregulares. Entonces vamos a una vía de irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, que no, que no existen, no existen los recursos como cuáles para que las entidades, digamos, bancarias tengan sucursales en los puestos de entrada y salida. Está bien, yo voy saliendo del país y entonces me dicen, vea, usted tiene tres meses, se le pasó el turismo, entonces tiene que pagar trescientos dólares. Valle los paga bien el Banco de Costa Rica. No todas, no todos los puestos de entrada y salida tienen esa facilidad. Entonces, parece que esa tarea, eh, cobratoria, así lo han referido y yo no lo estoy, no lo estoy justificando. Las últimas, eh, las últimas, eh, administraciones implican que todo va a la necesidad de más recursos humanos y técnicos. Eh, ese cobro, yo recuerdo que se hizo una práctica hace uno, hace unas dos administraciones, me parece, donde algunas personas que tenían muchos años de estar en Costa Rica, se les decía, se les hizo una estimación, pero una estimación, este, no, 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 solamente para verificar cuánto podría ser, y habían personas que tenían, si le cobraban cien dólares por la estancia que habían estado irregularmente en Costa Rica, tenían sumas, pero, eh, estratoséricas, ¿verdad? Algunas personas tenían que pagar hasta treinta mil dólares o no sé cuánto. A mí una vez me recuerdo que una persona me llamó y me dice, no, es lo que me dijeron, que tengo que pagar tanto por haberme quedado tanto tiempo. Y yo le expliqué, no, es que eso fue una práctica que hizo migración solamente para verificar. Entonces, parece que aquí fue donde entraba la Comisión Nacional de, el Consejo Nacional de Migración y las entidades que están ahí representadas, indicando que como eso afectaba a la mayoría de la población extranjera en Costa Rica, que en su mayoría son, es un setenta y cinco por ciento nicaragüense, se afectaba a las capas más, más desprotegidas. Entonces, este, definitivamente yo no sé cuándo si se va a aplicar en algún momento este artículo ochenta y tres, y en efecto, yo considero por una parte, y me parece que así me lo señala don Gerardo, que sí, sería una deficiencia del Estado, porque entonces lo pusieron en una ley, no lo están haciendo, y pusieron siete mil millones para ver esos asuntos, y no sé si esos siete mil millones en algún momento, los legisladores de aquel entonces, pues los metieron en una corriente financiera de aquel entonces para de verdad ver estas situaciones, y hasta ahora no lo han podido hacer, no se ha podido implementar. Es una deficiencia del Estado, claro. Ahí para que tome nota el señor Ministro Mario Zamora Cordero, dice Geli Gerardo, acá dice, un anuncio para la Policía Profesional de Migración, dice, y esto sí es cierto, nosotros lo hemos podido constatar, dice, por las esquinas de Cartago hay muchos venezolanos que andan desde hace meses con niños pequeños y señoras, y nadie hace nada, andan pidiendo por todas las esquinas. Soy testigo de honor porque me tocó ir a Cartago hace unos días, y me quedé sorprendido, desde que uno llega, hay venezolanos con chiquitos, llega a otra esquina venezolanos con chiquitos, en otro lado una señora con chiquitos, y todos son venezolanos, pero hay una cantidad increíble. ¿Dónde está la Policía Profesional de Migración? ¿Qué está haciendo con la indigencia de esta gran cantidad de extranjeros? Unos de buen humor, y otros realmente que sacan pecho, que son malcriaditos también, cuando la gente le sube el bicho y no les quiere dar nada, y se enojan también. Bueno, aquí para don Enrique Arguedas, entonces, pilas puestas, don Enrique Arguedas, Policía Profesional de Migración, que se den una vueltita o coordine con fuerza pública, pero algo tiene que hacer la Policía Profesional de Migración. Teníamos una pregunta pendiente aquí, de lo que me decía la señora, don Marco, que si hay gavilanes todavía en la entrada de migración, ¿eso se da todavía? Vean, yo lo voy a indicar, yo no le llamaría gavilanes, o sea, en la proporción que existieron, y en otros tiempos no existen, yo le llamo tramitadores, yo he visto, me parece haber visto dos o tres personas, no como antes, pero si he visto unas dos o tres personas, se le llamaría tramitadores, lo que hacen es facilitar, ¿verdad? Pero no, no, yo no tengo nada, ni malo, ni bueno, de estas personas, yo no puedo decir. Si son personas que hacen todo de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, usted se queda sentado en su carro con aire acondicionado, y el otro le va a hacer la fila y le hace todo el trámite, y si lo hace todo legal, yo tampoco veo nada malo. No, no, si está dispuesto a pagar, pero que también le ayude a una persona, yo no veo ningún problema. Ahora, también me hablaba la persona esta, el señor mexicano, que decía que quería, yo le diría lo siguiente. Ya le mandamos su número, porque quiere una cita con usted, ya se lo mandamos, continúe, que él lo está escuchando. También puedo referirle que existe un call center que se maneja por el 1311, el call center de inmigración, ese sí se tiene que pagar 390 colones más impuestos por minuto, y tiene que hacerse de una línea Colby, pero si usted llama ahí, ahí le van a dar toda la información, y si no, vayan a la ventanilla de información en la pura entrada de inmigración, y ahí vean, tienen un servicio inmediato, ahí todas les están informando. Bueno, pues también, si me quiere llamar, no importa, no importa, yo le voy a dar la información, le voy a explicar, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, sí. Nos quedan todavía tres minutos de programa, exactamente, don Marco, yo creo que hoy hemos resaltado cosas muy buenas, y me agrada que he tenido una alta participación de ustedes, y que también el señor ministro ha estado pendiente de lo que se está indicando acá en el programa, y está respondiendo a cada momento sobre lo que se está diciendo acá en Horizonte, porque sí es la única intención, repito, para los funcionarios de inmigración y extranjería, aquí nadie está diciendo que es que ustedes sean vagos, que esto, no, 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 lo que estamos diciendo es que hay que mejorar todos los días, y eso debería ser un compromiso personal de cada uno. Para el amigo que nos pidió, el mexicano, de origen mexicano, ya le pusimos el número del licenciado Marco Vadilla Chavarria, aquí hay otra señora que lo está pidiendo, ¿quieren anotar? ¿Tienen ustedes algún trámite que realizar? Bueno, el licenciado Marco Vadilla Chavarria fue director de inmigración y extranjería, y es un especialista en trámites migratorios, anoten el número telefónico por si tienen que requerir de los servicios de él, 88401928. Para la señora y el amigo de origen mexicano que nos lo pidió, 88401928, por si requieren contratar los servicios de don Marco. Aquí tenemos a la licenciada Laura Chavarria Rojas, que veo que nos está escribiendo, ojalá que llegue rapidito el mensaje, porque ya estamos a dos minutos, y aquí vemos, le sigue Laura Chavarria, coordinadora de la comisión, un gusto, Laura, adelante, porque ya casi terminamos. Continúe, don Marco. Bueno, este, había otras cosas que conversar, pero bueno, si este tema siempre es tan amplio y, verdad, importante. Yo me mantengo en mi posición original en el sentido de que hay que abordar el problema con una visión estratégica, y no con soluciones tácticas, que no resuelven el problema, ya lo dije antes. Dije que no había soluciones concretas y impacto en el corto plazo, sin embargo, cuando me entero de iniciativas como estas, como la referida en este encuentro, pero como el colegio de abogados y abogadas, con medidas puntuales y aunque tácticas que podrían hacerse efectivas y se aplican, además de las medidas alternativas que existen, por ejemplo, modificaciones a la ley migratoria y otras medidas sugeridas por nuestra comisión migratoria, creo que podría alivianarse parte de la carga que enfrenta la dirección. Igualmente, insisto que la Dirección General de Migración debería aplicar el principio de economía procesal que existe en la Ley 82.20 de simplificación de trámites. Esto sin desestimar los aspectos de seguridad que, en la revisión de los antecedentes de los extranjeros, por supuesto. Por ejemplo, ese principio de economía procesal lo ha visto plasmado en muchas resoluciones de naturalización del registro civil, y no creo que haya diezmado nuestra seguridad pública y nacional, ¿verdad? Entonces, la visión de un plan estratégico para corregir una serie de problemas creo que tendrá que ser considerada por una eventual administración, con una nueva ley migratoria diseñada para estos nuevos desafíos, con una serie de modificaciones orgánicas y presupuestarias. Incluso, valdría valorar si una modificación orgánica, la misma institución migratoria sería importante para regular los lujos y controles migratorios. Y que se trabaje de la mano con la Comisión del Colegio de Abogados. Aquí nos escribe la licenciada Laura Chavarría Rojas, colega suya, que es la coordinadora de esta comisión. El tiempo se nos fue. Qué increíble. Se nos fue el tiempo nuevamente. Don Marco Vadilla Chavarría, abogado especialista en temas migratorios. Nosotros muy agradecidos con ustedes y, desde luego, que lo seguiremos molestando porque este tema da para más. Muchísimas gracias, Don Marco. Qué buenas atentas, jóvenes. Saludos a todos los oyentes. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Esta fue la participación del licenciado Marco Vadilla Chavarría, abogado consultor migratorio en el Espacio de Cultura Ciudadana de Horizontes hoy. Recuerden, amigos, lunes 7 y 20 de la mañana, para algunos feriados. Nosotros trabajamos. Los esperamos el lunes. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes. Té Decor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Té Decor Textiles. Somos importadores directos, empresa cien por ciento nacional. Té Decor Textiles. Celebramos nuestro veinticinco aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos superespeciales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados del esquina noroeste del Parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro o visita nuestra página web, tédecorcr.com. Té Decor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, a las siete y veinte de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica. Unión Médica. Es un unión nacional.